Este niño, véalo nomás, está igualito, seguro desde entonces invertía y administraba cada peso que recibía desde chiquito. Yo ya lo reconocí, usted por supuesto también, porque está igualito. ¡Pacheco! Yuri, qué gusto saludarte, pues nada más me falta el pelo largo y más o menos me parezco. Los chinos. Exactamente, los chinos. Se te fueron, eso sí. Exacto. Pero tendría que haber invertido más, Yuri, hubiera comprado Facebook, a esa edad todavía ni nacía Mark Zuckerberg, yo creo, pero bueno. Oye, Yuri, varios temas. Hoy se dio a conocer que en los primeros tres meses del año la economía de nuestro país creció 1.6% en comparación con los primeros tres meses de 2021. El dato es muy positivo si se considera que Estados Unidos ayer registró una caída. Uno de los motores fuertes de la economía fue la manufactura, que mientras que el consumo todavía está débil. La pregunta es, Yuri, más allá del dato, ¿a usted cómo le fue? ¿Cómo dirían que han sido sus primeros tres meses de este 2022, que sin duda han estado marcados por un incremento generalizado en los precios? Mucha inflación. Pues sí, pero todo el mundo sabe que el control de precios efectivamente siempre se traduce en inflación. Así es. Así es. Y mercados negros. Gracias, Yuri. Buen fin. Feliz día de los niños. Ay, estabas bien bonito de chiquito. Adiós, Pachaco. Adiós. Gracias.